Seguimos con este programa que tiene a un amigo de la casa en comunicación telefónica, estamos hablando del periodista Carlos Pato Méndez, quien lo conozca por Carlos Méndez no conoce al Pato Méndez, esto les aviso a los que le escuchan ¿Cómo andás Pato? Pablo Galea, no te saluda ¿Cómo andás Pablo? Vos sabés que no es menor lo que decís porque yo a veces cuando no conozco hablo de Carlos y claro, es un tema, pero bueno, ¿cómo andás Pablo? Muy bien, por suerte, muy bien, todo en orden Bueno, vos sos, entre otras cosas un periodista que está muy cerca del Congreso de la Cámara de Diputados, que sabés bien qué es lo que pasa y quiero saber esa medición del pulso que estás haciendo en estos días y particularmente hoy qué es lo que te indica, qué nos podés contar distinto a lo que quizás está saliendo en los diarios que están siguiendo, por supuesto, minuto a minuto Sí, mira, tampoco tengo nada demasiado extraordinario me parece que sí, que lo que está sucediendo es bueno para el gobierno todavía, todavía está sesionando yo estuve trabajando hasta hace un rato y ahora estoy en mi casa viendo la transmisión de lo que pasa con el paquete fiscal esto hay que recordar que empezó ayer al mediodía o sea, que llevan prácticamente 30 horas de debate que me parece que fue una estrategia bien pensada por el gobierno que logró algo que yo creo que tiene mucha validez Pablo, porque por primera vez desde diciembre el gobierno que venía de un tropiezo muy duro con el tema de la ley base cuando la tuvo que enviar a comisión y venía de otro golpazo que fue el rechazo del DNU en el Senado así que creo que la aprobación en general y en particular hoy de la ley base, 142 votos a 106 en general y después, te digo, salvo el episodio del tabaco donde el gobierno quería otra cosa después se votaron artículos e incisos 223 artículos, una cantidad importantísima de incisos y no perdió casi nunca el oficialismo cuando todos creíamos que podía tener derrotas más importantes así que el gobierno logró mejoras o modificaciones modificaciones, no digamos mejoras en el sistema previsional también logró lo que pretendía en materia de delegación de facultades y también hay que apuntar a todo lo que está pasando con la legislación laboral o sea, previsional, laboral y delegación de facultades son temas muy muy importantes el gobierno había chocado mucho antes con el bloque de Pichetto, con el bloque de Rodrigo de Loredo menos con el de Cristian Ritondo esta vez me parece que trabajó mejor creo que con lógica dijo Guillermo Francos, el ministro del interior esta vez menos trolls y más trabajo político creo que efectivamente fue así así que yo creo la verdad que es un alivio bueno, el propio Milley después de maltratar al Congreso durante tanto tiempo acaba de felicitarlo y se inmediatamente después de las dos de la tarde acaba de felicitar a De Loredo a Miguel Pichetto y también a Cristian Ritondo como los que colaboraron para que con el reducido bloque de la libertad avanza pueda lograr esto así que me parece que para el gobierno desde diciembre hasta acá es el mejor día en el Congreso, Pablo sí, 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 sí puede alotárselo quizás como el primer logro o avance ahora, algunos podrán hacer otra lectura y decir, bueno el gobierno quiso avanzar con 600 y tantas leyes y terminó logrando el éxito cuando dio de baja 400 de sus intenciones sí, por supuesto lo otro era como un delirio esto tiene más lógica coincido efectivamente sí, sí, sí coincido con vos y después te digo hay otras cosas que también fueron importantes que mirá me parece que van a descantar de aquí en más ¿no? porque en algunas votaciones en particular Pablo ojo que acompañaron seis diputados de Unión por la Patria y hay que responden a Catamarca y a San Juan ojo que ya teníamos el episodio de Jaldo de Tucumán así que tenés Catamarca, San Juan y Tucumán viste cómo es esto cuando sos gobierno nacional y manejas recursos esto puede pasar y así que hay que estar atentos porque en un gobierno que ahora tiene el enorme desafío de que esto se trate en el Senado bueno, habrá que ver cómo hace y vos esto también lo sabés el gobierno hoy tiene para ver qué te diría comerte una tortita pero no tomes demasiado champán porque aprobaste esto revertiste una tendencia negativa pero tenés que ir al Senado en el Senado se tiene que aprobar esto sin ninguna modificación para que se convierta en ley porque si se cambia algo de la ley laboral se cambia algo del sistema previsional se cambia algo de las facultades delegadas o del RIGI que bueno después te cuento lo que es el RIGI todo tiene que volver a diputados y volver a empezar así que el gobierno es un primer tiempo está nada más ¿no? Sí, que es uno de los peligros Pato que tiene tratar tantos temas en un solo paquetito ¿no? Claro Sí Que por un mínimo cambio se te puede no caer todo pero la vuelta a Fugacero Sí, claro Claro Al debate ¿no? Sorpresa que tuvo el gobierno en su momento cuando daba todo se descortaban se descortaban champán cuando se aprobó el general la ley base Se fueron dando cuenta que las fuerzas del cielo no son algo tan tangible ¿no? Coincido con vos efectivamente Sí, sí Y después te digo una cosa Pablo vos no sos abogado Pablo ¿no? Sí Sí, sí, sí soy abogado Ah, sí bueno, bueno En nuestra querida Uva Bueno, perfecto No, porque vos sabés que no no creo que sea tu especialidad pero he hablado mucho con abogados laboralistas ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay objeción que la verdad que las formas no son temas menores hoy acá creo que la verdad que es entendible el malestar de diputados de la oposición ¿por qué? Porque se aprobaron reformas en el sistema previsional muy de fondo y en el sistema laboral sin haber pasado estos proyectos por las comisiones ¿me entendés? Esto no pasa es como muy loco que vos hayas se ha votado una modificación al régimen previsional elevando la edad de las mujeres de jubilación a los 65 años por ejemplo o hayas modificado leyes laborales y no lo hayas discutido en comisión eso te digo va a ser complicado y lo que me dicen a mí todos los amigos laboralistas me dicen mira todo esto que hace el gobierno va a tropezar con la justicia laboral la justicia laboral como cuestión esencial nunca convalida ningún cambio que vaya en detrimento de los intereses del trabajador digo si vos tenés 8 horas de trabajo como máximo no puede una ley ahora determinar que tus horas de trabajo son 9 siempre vas a perder así que me dicen siempre para adelante claro si se judicializa es un mal escenario para el gobierno me dicen así que bueno habrá que verlo bueno buen dato Pato igualmente creo que está bueno aclarar que vos mencionaste dos cosas en tu comentario final el primero es que no pasó por comisión eso digamos no es un impedimento para que se trate en el recinto pero si rompe una tradición de la cámara o implica algo más rompe la tradición digamos otra cosa que habrá que ver tal vez no pasa nada pero Pichetto es uno de los aliados se había peleado fuerte con el gobierno en su momento después acordó él dice que hay que darle leyes que el gobierno necesita fue el gestor de que haya reforma laboral porque el otro dato en la reforma laboral es que la verdad la CGT dijo más nada que poco la CGT creo que está discutiendo otras cosas homologación de convenios está discutiendo eso está discutiendo el paro de la semana que viene y no tanto la ley laboral que parecería que a ellos no los afecta tanto logró logró Pichetto que se elimine esa bandera radical que era descartar el aporte solidario para con los sindicatos eso quedó descartado se tranquilizaron los gremios con la reforma laboral ahí está ahí está la clave y el logro de Pichetto exactamente exactamente y después un tema que usted conoce Galeano anda a saber cómo va a derivar esto ojo vos tenés líos en todos los bloques Pagano ingresó Marcela Pagano y manifestando sus diferencias con Santillán y con Lilia Lemoyne que son dos compañeras del bloque en el peronismo lo que te conté parece hay que mirar el detalle pero parece que hay diputados de Unión por la Patria que votaron con el gobierno en algunas cuestiones de la ley de bases en el radicalismo votaban siempre distintos Pablo digo por ejemplo en varias cuestiones la gente de Manes votó separado también había otras manifestaciones de otros sectores pero lo raro por ejemplo digo porque por ejemplo Pichetto no hizo ningún discurso pero Pichetto incluso a veces le queda un poco apretada la camiseta pero tiene la camiseta del oficialismo y Ritondo también pero por ejemplo de Loredo fue raro porque esta mañana a las 6 de la mañana estaba hablando de Loredo se estaba discutiendo la aprobación en general y decía el jefe de bloque de Loredo nosotros estamos en contra de la delegación de facultades estamos en contra de la reforma laboral estamos en contra de la moratoria en contra del blanqueo pero para no atentar contra la esperanza de la gente vamos a votar a favor de la ley es para un psicólogo es un poco raro pero bueno es para un psicólogo aparte convengamos que la gente que la gente que votó al radicalismo si no lo hubiera votado lo hubiera votado directamente a mi ley claro algo tiene que ser si no te votaron para hacer oposición en todo caso en fin bueno lo de Loredo si merece un capítulo aparte creo que está jugando fuerte en la interna del radicalismo de Loredo a posicionarse en una suerte de liderazgo y que está anticipando una ruptura porque vos mucho tiempo no podés convalidar semejante contradicción no digo no pongo a uno que tenga la razón o no pero si pongo en la superficie esta contradicción que hay en el radicalismo con posturas tan distintas tan tan distintas no si si no sea radicalmente opuestas como la de Loredo con el sector de Manes o con el mismo sector de Martín Bustó eso no no resiste mucho más tiempo pero bueno no sé cómo se ve ahí adentro una cuestión muy espinosa esto es lo último que dicen mis amigos que están mirando el tema y seguí lo que ahí va a haber lío en cualquier momento es lo que pasó con el impuesto al tabaco ¿viste? porque el tema es que en la oportunidad anterior en diciembre había un proyecto que elevaba el impuesto al tabaco no tanto lo elevaba de 70 a 73 pero obligaba a que todos los actores que integran la industria que son básicamente dos empresas históricas ¿no? una es nobleza la otra es Mazalín pero la igualan con Tabacalera Sarandí que es una empresa que creció muchísimo indican que creció muchísimo Tabacalera Sarandí porque tiene precios notoriamente más bajos efectivamente y esos precios más bajos no tienen tanto que ver con el producto sino que tienen que ver con un impuesto que Tabacalera Sarandí no tributa y que algunos te dicen que la benefición es 5 mil millones de dólares como no tributan no tienen que pagar ese impuesto pueden vender los cigarrillos mucho más baratos bueno este es el escenario entonces ese impuesto que equiparaba a las tres empresas no apareció en este tratamiento de la ley base algo cambió entre diciembre y este primero de mayo bueno el tema es que hoy te digo se armó una alianza rarísima del radicalismo con el peronismo no todo el peronismo pero si por ejemplo este Victoria Tolosa Paz y otros que tuvieron número como para que el gobierno en este capítulo creo que fue el único tuviera que ceder y ese impuesto que no estaba tuvo que ser repuesto tuvo que ser reinstalado fue una votación rara apenas 88 votos con eso ganaron los que proponían el regreso del impuesto donde había radicales algunos peronistas había sesenta y pico de abstenciones también raro tipos importantes como Geller o por ejemplo el propio Máximo Kirchner se abstenían y este el resto eran sesenta y pico también en contra o sea que ganó la posición pro impuesto ganó por muy pocos votos y la tenías a Cecilia Moró diciendo yo les anticipé pero la verdad que no se supo más que esta pelea entre los lobbies iba a enchastrar toda la sesión porque lo que te dicen es que acá hay un que no es la primera vez que pasa en el congreso pero hay mucho mucho lobby algunos defendiendo los intereses de Tabacalera Sarandí y otros defendiendo los intereses de Mazalín y de Nobleza y que había bueno mucha presión mucha plata en juego y que era el tema más rígido que se terminó zanjando de esta manera se votó el impuesto que aparentemente lo complica un poco a Tabacalera Sarandí y ahora habrá que ver porque algunas veces sucedió si mi ley tiene la opción o no de vetar esta cuestión sería te digo un elemento escandaloso escandaloso si vos pretendés subirme un poquito el impuesto a la Tabacalera y para beneficiar a una vos detrás la ley sería un poco ruidoso pero habrá que ver qué pasa cuando esto todavía no es ley tiene que ir al Senado y después llegar al Ejecutivo sí, sí me parece interesante esto algunos a mí me sorprendió recién un tuit no sé cómo se dice de Margarita Stolwizer que en la red social dice que entre las cosas más importantes que tuvo o que está teniendo toda esta sesión especial en el Congreso está el tema de las tabacaleras me pareció un poco un poco mucho calificarlo como el más importante pero bueno lo que pasa es que te digo es importante desde el punto de vista de que fue si yo no me equivoco la única derrota del oficialismo en la aprobación en particular de 232 artículos que son un montón fue la única derrota nunca es demasiado común que vos digas che basta del lobby viejo están haciendo mucho ruido y mucho diputado incómodo con la presión que había que me parece que la verdad que me parece que el presidente lo expone bastante si el presidente eliminó el impuesto cuando venía en esta ocasión la ley y ahora lo veta es una decisión es un escándalo así que debe ser por eso me imagino Alberto Luis si vamos a ver si nos comunicamos con Margarita si nos sacamos la duda de por qué el calificativo Pato te agradezco una Margarita que se quedó sin compañía porque hoy hablaba con gente de la coalición cívica y de esta decisión que dice la verdad la verdad me dijo un diputado yo algo sabía pero oficialmente nos enteramos por los diarios de que Lilita dijo que se iba del bloque del objeto así que va si quizás sea un primer momento y termine Margarita dejando el bloque porque realmente si no está rodeada y realmente muchos beneficios yo creo también por comentarios de pasillo no le trajo en lo personal digamos el hecho de haber integrado ese bloque más allá de tener un poquito de notoriedad pero pero no mucho más evaluándolo Pato muchísimas gracias por este por este contacto que descanses un abrazo grande hasta luego Pato Carlos Méndez es periodista es especializado en temas de Congreso de la Nación así que queríamos muy importante establecer un contacto con él cosas que hicimos así que nosotros seguimos con tendencias así que